Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Otra Vez. Hoy vamos a hablar del permiso de trabajo para Canadá. Acompáñame. Antes de poder entrar y hablar del permiso de trabajo, debemos definir qué es trabajo. Trabajo es una actividad por la cual se paga salario o se gana una comisión. A veces una actividad no remunerada también puede ser trabajo. Si compite directamente con las actividades de los ciudadanos o residentes permanentes en el mercado laboral canadiense. Ahora bien, ¿qué es un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo es una autorización por escrito emitido por un oficial de inmigración que permite a una persona que no es ciudadano canadiense o residente permanente trabajar en Canadá. Dependiendo de la condición que usted tenga, puede ser válido solo para un empleador o puede ser un permiso de trabajo abierto, lo que significa que lo puede usar con diferentes empleadores. A veces, cuando es válido solo para un empleador, trabajo y periodo de tiempo específico, es emitido en base a una evaluación de impacto en el mercado laboral o LIMIA de empleo y desarrollo social de Canadá. O una oferta de empleo de un empleador que puede ser exento de LIMIA, pues cumple con el régimen patronal. De resaltar que para una solicitud de permiso de trabajo, el gobierno canadiense evaluará a su empleador en si la oferta de empleo es genuina o no, su historial de cumplimiento dentro de los últimos seis años, así con los compromisos enumerados en su oferta de empleo con respecto a salarios, las condiciones de trabajo y el trabajo se ajuste o no a las leyes federales, provinciales o territoriales. Ahora bien, ¿qué es una evaluación de impacto en el mercado laboral o LIMIA? Eso es un documento de Empleo y Desarrollo Social de Canadá que otorga permiso al empleador para contratar a un trabajador temporal. Empleo y Desarrollo Social de Canadá evaluará esta solicitud de LIMIA del empleador para determinar qué impacto tendría la contratación de un trabajador extranjero temporal en el mercado laboral de Canadá. Estos emitirán una carta LIMIA positiva o negativa al empleador. Una vez que esta carta esté hecha, su empleador le va a otorgar a usted la copia de esta carta para que usted la incluya en el permiso, en la solicitud de su permiso de trabajo. Es importante resaltar que la LIMIA generalmente se otorga por un periodo de tiempo específico y el permiso de trabajo emitido va a coincidir con este periodo. Si desea renovar su permiso de trabajo más allá de este periodo, es probable que necesite una nueva LIMIA. Ahora, ¿quién necesita un permiso de trabajo? Necesita un permiso de trabajo si no es ciudadano canadiense o residente permanente y desea trabajar temporalmente en Canadá. Dependiendo de la naturaleza de la actividad, puede ser que esté exento de un permiso de trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, necesitará uno para trabajar legalmente en Canadá. Ahora bien, ¿cuándo debe aplicar? Esto va a depender. Si, por ejemplo, necesita una oferta de trabajo o contrato por escrito, va a necesitar una LIMIA. Una vez que tenga su LIMIA, debe aplicar para su permiso de trabajo. Si su empleador no necesita LIMIA, entonces puede solicitar en cuanto reciba su oferta de empleo del empleador que usted está usando. Como siempre, hay que demostrar que somos elegibles. Ahora, eso lo demostramos. En este caso, los permisos de trabajo, vamos a decir que recaen dentro de las características de la residencia temporal. Entonces, una de las cosas que debemos demostrarle al oficial es que una vez que nuestro contrato termine, vamos a regresar a nuestro país de origen. Hay que ser respetuoso de la ley canadiense, estar asegurándose de que no tenemos antecedentes penales y que tenemos una buena intención. Es decir, que no tenemos la intención que una vez que recibamos este contrato de trabajo, llegar a Canadá y hacer cosas ilícitas, como por ejemplo, trabajar de manera regular o hacer striptease, baile erótico, servicios de acompañantes o masajes eróticos. Pues esto nos puede volver inadmisibles. Puede que hayan condiciones, es decir, un oficial puede imponer, cambiar o cancelar condiciones al emitir un permiso de trabajo. Estos pueden incluir cualquiera de los siguientes. El tipo de empleo, el empleador para el que puede trabajar, dónde puede trabajar, cuánto tiempo puede seguir trabajando y los tiempos o períodos de trabajo. Voy a resaltar que en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de trabajo que usted vaya a realizar en Canadá, va a necesitar exámenes médicos. Ahora vamos a pasar a una de mis partes favoritas, el proceso para el permiso de trabajo de Canadá. El paso número uno es reunir nuestros documentos. Para saber cuáles documentos necesitamos, vamos a ver la lista de verificación de documento IMM 5488. Algunas oficinas de inmigración pueden necesitar más documentos de respaldo específicos para su país o territorio. Es importante resaltar que si no envía toda la información o documentos solicitados, la tramitación de su solicitud podría retrasarse. Prueba de identidad, un pasaporte o documento de viaje válido que le garantice el reingreso a su país de origen. Dos fotos de usted y de los miembros de su familia que lo acompañen que cumplan con las especificaciones de fotografía de la solicitud de visa. Es importante resaltar que si necesita proporcionar información biométrica, es decir, huellas dactilares y foto biométricas, no necesita incluir las fotos en papel. A veces puede que se le pida una prueba de que es elegible para el tipo de trabajo que usted va a realizar. Por ejemplo, un certificado de comercio provincial o territorial canadiense válido, requisitos educativos o experiencia laboral anterior descrita en su currículum. Es importante resaltar también que si viene para la provincia de Quebec, necesita también para aplicar por el permiso de trabajo la copia de su certificado de aceptación. Si tiene una pareja de hecho y está incluyendo esa persona en su aplicación, usted debe de someter la Declaración Estatutoria de Unión de Derecho, la IMM 5409. Es importante enviar las pruebas enumeradas en el formulario para respaldar esa relación. Cabe resaltar que, como siempre, todos los documentos deben ser traducidos o en inglés o en francés. Ahora vamos a pasar a las formas. Además, complete la solicitud. Es importante llenar los formularios siguientes. La solicitud de permiso de trabajo realizada fuera de Canadá, IMM 1295. La lista de verificación de documentos, IMM 5488. La próxima es la Información Familiar, IMM 5645 o IMM 5707. La declaración en caso de que tenga una pareja de hecho, IMM 5409. Si usted está usando un representante, debe usar la aplicación o la forma IMM 5476 en adición. Si usted quiere, por ejemplo, que una persona designara a alguien para que le pasen información sobre su caso, debe de enviar la IMM 5475. Cabe resaltar que un oficial de inmigración puede pedirle más documentos de respaldo. Es muy, pero muy importante resaltar que es una falta grave dar información falsa o engañosa en estos formularios, pues la información va a ser verificada y de ser comprobado que la información es falsa, usted se vuelve automáticamente inadmisible. Ahora vamos a pasar a los costos. Los biométricos son 85 dólares y el permiso de trabajo, incluyendo extensión por persona, son 155 dólares. A estos precios debemos adherirle en caso de que necesite aplicar para una residencia temporal, así como también los gastos de envíos y también de traducciones. Pero bien, ¿qué sucederá una vez que usted envíe su solicitud? Pues nada, vamos a comprobar la finalización. Un oficial de inmigración le va a enviar alguna correspondencia en donde le darán un número de su caso. Si se entiende que usted necesita una entrevista, le enviaran una carta o le enviar un correo electrónico con la fecha y el lugar para la entrevista. Y si se sospecha que, por ejemplo, usted ha enviado información falsa, Inmigración Canadá se quedará con esto para abrir una investigación. Ahora bien, si todo está bien, su permiso de trabajo será autorizado, aprobado y a su llegada a Canadá cuando llegue al aeropuerto, el oficial de inmigración volverá a revisar y asegurarse de que esas condiciones todavía sí están al día. Y en caso de que se demuestre que las condiciones no son las mismas, puede que le nieguen la entrada a Canadá. Ahora bien, como siempre les digo, es importante ser sinceros y decir siempre la verdad. Es importante resaltar que los exámenes, los biométricos, son válidos por 10 años. Y al final les dejo un ejemplo de un permiso de trabajo. Y como siempre, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Si disfrutan de este tipo de contenido, que no se les olvide seguirme en las redes sociales, compartir, suscribirse a mi canal y bendiciones.